A lo que regaló tu hijo, mataste a mi nieto, mataste a su mamá. Yo no tuve nada que ver con eso. No eres lo suficientemente hombre para reconocerlo. Que no traición o mi propia sangre. Tienes que culpar a esa Rogelio que decidió tu alma y no toque cuenta. No sé. ¿Bajo las órdenes de quién? Ya te dije que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. ¿Por eso me llamaste? No. Rogelio, soy un mal nacido que nos puso a pelear para que nos matemos ante nosotros. En un desgracia hasta afuera, todo el negocio. Rafael, que lloramos a por manos, carnal. Miren lo que vinimos a parar. ¿Cuál es el era de tu hijo? Ya te cobraste la deuda quitándole lo que más sirvía. Y casi te lo llevas por delante también. Rafael, tiene una cosa. ¿A qué jugamos? ¿A la guerra o a la paz? Las dos tienen su precio. Yo diría que la paz, ¿no? Tengo que estar de acuerdo. Tú has de cargo de los tuyos, que yo me encargo de los míos. Perdóname, hermano, pero voy a tener que desequizarlo. No, 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 pero si ya te dije que solamente estoy hablando con él, ya sé, pero a ver si me sale como la de su hijo y el siglo. No, 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 no.